Mejor que la vida es tu amor Como la tierra que no tiene agua Mi alma clama por ti Te pude ver en el santuario En tu poder y tu gloria Mis labios te alabarán Mientras viva te alabaré Y mis manos a ti alzaré Mejor que la vida es tu amor Mejor que la vida es tu amor Con fervor te busco Mi alma está sedienta Pues mejor que la vida es tu amor Mi auxilio eres tu y hoy te canto Pues tus alas me cubrirán Me quedo a tu lado Pues solo tú me sostienes Medito siempre en ti Mis labios te alabarán Y mi alma reposo tendrás Mejor que la vida es tu amor Mejor que la vida es tu amor Con fervor te busco Mi alma está sediento Mi alma está sedienta Pues mejor que la vida es tu amor Oh Dios Oh Dios Oh Dios Tú eres mi Dios Con fervor te busco Siempre te anhelo Oh Dios Oh Dios Tú eres mi Dios Con fervor Con fervor te busco Siempre te anhelo Más que la vida es tu amor Mejor que la vida es tu amor Mejor que la vida es tu amor Con fervor te busco Mi alma está sedienta Pues mejor que la vida es tu amor Mejor que la vida es tu amor